Sábado 24 de noviembre, vuelve la fiesta más aclamada. Supermarché porno estar en Fabric. Ven a vivir la noche más caliente del año con la mejor fiesta del mundo. En cabina, Abe García. Di Martino. Viti. Salva Di Nobles. Javi Reina. Life Act. Nalaya. Porno estar. Sexo en vivo. Strippers. Más de 60 gogos, acróbatas y un escenario en el que tú podrás ser el protagonista. Busca nuestras promos en facebook.com barra supermarché y participa en los sorteos para que tu noche se haga aún más especial. Limusinas. Shows privados. Entradas. Champán. Incluso ser la estrella del escenario disfrutando en directo del show de nuestros strippers. Sala satélite pornográfic con el mejor tech house de la mano de Cristian Varela. Venta anticipada 25 euros en supermarché.com. Sábado 24 de noviembre. Vuelve la supermarché más esperada del año. Porno estar en Fabric. Sala satélite pornográfic con el mejor tech house de la mano de Cristian Varela.